¡Ey, qué paso! ¡Yey, bienvenidos! Muy buenas, ¿cómo estamos? Estamos en un nuevo vídeo hablando del libro número 3. Aquí lo tenemos. El libro número 3 de Los muertos vivientes de Walking Dead, la historia de Rick Grimes y el resto de supervivientes de este increíble apocalipsis zombie. Ahora que llegamos por el tercer libro, todo sigue igual a nivel de los creadores, escritores, guionistas, dibujantes y demás. Y ya nos adentramos más profundamente en lo que son los propios personajes y la historia que nos concierne. Ya hemos visto los inicios, hemos visto la llegada a la prisión, hemos visto el primer enfrentamiento con un gran villano como fue el gobernador y hemos visto la pérdida de muchos seres queridos, incluidos siendo los más importantes. Desde mi punto de vista, Lori, Judith, etcétera, etcétera, etcétera. Este libro ha sido un poco, creo, el que menos me ha llamado la atención, que no quiere decir que no me haya gustado, porque me ha dejado una sensación un poco más amarga. Para mí es el descenso a los infiernos de los personajes, porque según como acaba el anterior libro, en este caso están todos un poquito desperdigados. Por un lado está el grupo de Glenn, Maggie, Dale, Andrea, Sofía, etcétera, etcétera. Y por otro lado tenemos a Rick y a Carl, Rick hecho polvo, por cierto, y a una solitaria Mission. Sin duda alguna es un recopilatorio en el cual hablan mucho más o se centran mucho más en los personajes, porque ahora ya se sienten indefensos. Nos muestran más los sentimientos y cómo están sobrellevando esta increíble pérdida, que ha sido la pérdida de la presión y de todos los personajes que han muerto con anterioridad. Y con todas esas muertes tenía que haber la llegada de nuevos personajes muy interesantes. Por un lado aparecen dentro de lo que es el grupo, porque hay un momento que ya se unen todos de nuevo, tres personajes nuevos. Tenemos a Abraham, a Eugene y a Rosita. Rosita de momento no tiene mucho protagonismo, más allá de ser la novieta de Abraham. Y Abraham y Eugene sí que empiezan a coger un poco más de peso. Eugene es un científico que tiene la cura, o que tiene creencias de que puede encontrar la cura, a todo lo que ocurre, y tiene que dirigirse a Washington D.C., donde supuestamente está el laboratorio donde podrá hacer todos sus estudios. Y salvar a la humanidad, o intentarlo. Por otro lado, Abraham es un hombre que había perdido a toda su familia, que estuvo al borde del abismo, y que al conocer a Eugene, digamos que tuvo un nuevo sentido en su vida. Su vida ahora es ayudar a Eugene a llegar a Washington D.C. En todo este embrollo aparece nuestro grupo de sobrevivientes. Así que ya volvemos a estar todos juntos, los pocos que quedamos con estos nuevos personajes, emprendemos un viaje hacia Washington. Pero antes, volvemos a un punto inicial, volvemos a la comisaría donde todo se originó, donde Rick robó sus primeras armas, y volvemos a encontrarnos con otro personaje antiguo, en este caso, Morgan, que es el personaje que salvó a Rick, o que rescató a Rick, los primeros días después de que él hubiera salido del hospital. Bueno, ¿qué días? Primeras horas. Es un personaje que me gusta mucho, aún no han profundizado demasiado, pero es un poco más rollero, porque su hijo murió, su mujer murió, y a día de hoy aún no ha tenido valor a acabar con los caminantes, digamos de su familia, entonces es un poco raro. Me fío de él, pero aún no sé si está loco, si no está loco. Ya veremos qué nos depara la vida de Morgan en este grupito. En esta odisea, reunión, camino, éxodo, como queráis llamarlo, terminamos llegando a una iglesia donde conocemos al padre Gabriel, que la verdad me ha gustado mucho como lo han plasmado en el cómic, lo han hecho mucho más directo, y no se ha ido tampoco mucho por las ramas, no lo han hecho tan, digamos, débil. Mira, sí que en un principio os esconden muchos secretos, pero rápidamente los destapa, y en cierto modo se ve claramente que es un cura, pero que está decidido a sobrevivir, cueste lo que cueste. En esta travesía quedamos encerrados en la iglesia porque hay un grupo externo, que no sabemos quiénes son, que nos están espiando, acechando y demás. Terminan siendo un grupo de caníbales, y aquí es cuando, digamos, damos la despedida a uno de los personajes más míticos desde el inicio de esta aventura. Dale, definitivamente, se va de la serie, de la historia, del mundo, de la vida, sabéis lo que me quiero decir, ¿no? Porque Dale ya estaba viejo, estaba cojo, le secuestraron los caníbales, le cortaron la otra pierna... Se puede decir que Dale estaba bastante acabado, sin contar con el hecho de que en capítulos anteriores había sido mordido y no había tenido el valor o las ganas de decírselo al resto de sus compañeros. Así que, me sabe mal, tuvo momentos muy buenos, momentos que me cayó un poco mal. Adiós, Dale, ha sido un placer. Pero claro, estos caníbales insensatos no saben con quién se están enfrentando. Se piensan que Rick y el resto de colegios que le rodean son unos pringados y queráis o no, ya tienen unas cuantas muertes, tanto de caminantes como de asesinos, como de humanos malos, a sus espaldas. Así que, no tardan mucho en darles pa'l pelo a estos caníbales, haciendo, digamos, una de las escenas o recurriendo a una de las muertes un poco más salvajes que hemos visto hasta entonces en toda la historia. Así que, después de todo este trauma con los caníbales, la pérdida de Dale, todo el cansancio por el viaje, terminar descubriendo ciertas verdades respecto a la historia que contaba Eugene, que son un poco inciertas, hacen que nuestros personajes, que nuestros supervivientes, estén al límite de sus fuerzas, tanto físicas como mentalmente. Pero, gracias a Dios, en ese momento aparece un nuevo personaje, Aaron, nuestro querido Aaron. ¿Y quién es Aaron? Diréis. ¿Quién eres tú, Aaron, que has venido a salvarnos o a hablar con nosotros después de todo lo que ha ocurrido? Pues Aaron resulta que es un superviviente de una comunidad que vive en un pueblo, una barriada llamada Alejandría. Y, por lo visto, el trabajo de Aaron es ir por el exterior, por las afueras de esa ciudad improvisada, para buscar nuevos supervivientes, para ir aumentando el número de personas que vivan en esa ciudad y así aumentar el trabajo y mejorar los recursos para que todo el mundo viva bien. ¿Cómo acabará esto? No lo sabemos, porque la cosa se ha quedado muy latente. Hemos llegado a Alejandría. A simple vista parece un sueño, ya que es un pueblo que parece que no ha sufrido ningún tipo de daño respecto al apocalipsis. Parece que apenas han visto caminantes. Entonces es muy raro. Nuestros protagonistas están flipando un poco. Ahí conoceremos a Monroe, que es el alcalde, jefe, gobernador, como queráis llamarlo, de Alejandría. Y, de momento, no sabemos muy bien si es buen rollero o mal rollero. Es un poco creepy, le he tirado ahí un poco los trastos a Andrea y a casi todas las tías. Así que ya veremos por dónde van los tiros. De momento, nuestros protagonistas están a salvo, están en Alejandría, han pasado un infierno y hay una cosa que tiene clara Rick. Pase lo que pase, se van a quedar ahí, tanto si les aceptan como si no. Así que espero que la gente de Alejandría relaje la raja y espero que les guste pues la compañía de Rick y todos sus amigos. Así que nada, chicos. Un poco más resumida mi opinión, ya vamos un poco más al grano a nivel de historia. Así que nada, esta es mi opinión sobre el libro 3 de The Walking Dead. Así que ahora, que ya sabéis mi opinión y vosotros, concretamente, tú, pequeño caminante desnutrido. ¡Qué pena! ¡Suscríbete al canal!